Como Forecast del Gilbert, como Jvon de Almodóvar Esa peli no es la tuya y se huele desde la alcoba Yo no soy quien pa' decirles, pero coño no jodan No se dan cuenta de como van los tiempos ahora El secreto de mi esencia es que es secreto, idiota A veces lo mejor es callarse la boca ¿Acaso no se nota? Mis letras tienen tetras otras Yo soy la cota que colma tu sopa y te mancha las botas La flor y nata, yo como Frank Sinatra Tú como un Frank sin nada, hay algo que te falta Tú no eres Cleopatra, ni yo César Augusto Yo rimo sin César Augusto, tú deja la lata No es que me diferencie, que soy único en mi especie Me fijo como en los cuos y fluyo como en los peces A mí me tienen que dar play tres veces Una pa' verme, otra pa' oírme y otra pa' decir qué coño que sé El pejo lo establece, me dicen tú estás de ese Y eso que no le oro a nadie, papi, soy mi propio pece Buscando mi trébol, subiendo el level, pensando nada es imposible This is my flavor, preparo y gózalo Yo tengo un poco de todo como un buffet Ya tú sabes que lo hago suave como un soufflé Todo lo que habías escuchado solo era un prólogo Este año pienso romper la válvula del micrófono Yo como una bombona de gas butano me retengo Pero tengo dentro un bumbum que un día de estos explotamos Yo voy pasito tum-tum y tú ni ya habías enterado Tienes que meter más un sur, lo tienes desenfocado No vacilan mucho andar con el pecho pa' afuera Si luego a la hora de la verdad sales corriendo por la acera ¿Por qué será que el que te sume siempre es el que más careces? Ya tan grande pa' tantas gilipolleces You know it Cuando yo escupo se quedan droguis Yo voy suave como un Ronin, como Robinson Crusoe Solo con un Joe en una isla desierta Solo soy un soñador con la mente despierta Izquierda, derecha, el camino en largo, el callejón se estrella Entre tú y yo una brecha, un retrato con brocha Un vestido sin broche, recuerdos sucios de aquella noche Borrachos en la doya Yo estoy aquí, tú estoy a go, cada uno en su sitio Te lo repito desde el principio Quieren ser caperucita pa' vivir del cuento Pero necesitan argumento Por eso, solo son los zorros de momento El hueso, están mirando el otro dos atento ¿Qué pasaría si cortaran las cadenas que te atan? ¿Sabías qué hacer? ¿Qué mano lamer? Toda tan la delgada línea que separa al genio del loco Yo tampoco sé muy bien dónde está Por eso me choco Lo importante es no darte mucha importancia a las cosas Me repito por quinta vez mientras ciego la losa Cuando la tortilla queda sosa, échale más sal Cuando queda salada, te la como, vuelvo a empezar Ojalá que suba primera este año el tete Pero déjense de tirar retardos, no sean soquetes Que a los perros les duelen las orejas con los cohetes Y a los zorros se les cambia la mente con los billetes Mami, está sonando DJ Kronox Kronox DJ Suéltala ahí